Es un día especial. Queremos compartir con ustedes que hoy dan inicio a las actividades para festejar el Día Mundial del Teatro. ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Amigroso! En estas fechas, las comunidades artísticas de todo el mundo, los artistas, los actores, las actrices, los directores, los escritores, dramaturgas, técnicas, técnicos, todos los agentes que hacen posible el teatro, se unen para celebrar la existencia de este arte que es tan antiguo como la humanidad. Festejar el teatro es festejar el juego, festejar la inteligencia, también la sensibilidad y el asombro, pero sobre todo es festejar que los seres humanos seguimos siendo capaces de encontrarnos y de compartir historias, de conmovernos y de acompañarnos. Hoy iniciamos las actividades de territorio teatral en el marco de estos festejos. En el Centro Cultural Helénico, en colaboración con muchos estados de la República, nos vamos a unir para iniciar un ciclo de funciones que se van a presentar durante estas dos semanas a lo largo de todo el país, con entrada libre para todo el público. En todos estos estados participantes, hoy, en este momento, estamos dando el banderazo de salida de este gran festejo que inicia hoy y termina el 15 de abril. Pueden consultar toda la cartelera en las páginas y en las redes del Centro Cultural Helénico. Nos da mucha emoción iniciar esta celebración con la obra Biografía Pintada de un Circo, de la compañía Tránsito 5, que ha dedicado su trayectoria a las artes circenses, a la difusión del teatro y del circo y a la formación también de nuevos artistas, que son los que van a continuar con esta increíble tradición. Todos los años se da un mensaje, el mensaje del Día Mundial del Teatro se le encarga a alguna persona dedicada al teatro, dramaturgo, actrices, actores, directores. Y este año lo tuvo a su cargo John Fossey, que es un escritor y dramaturgo noruego y premio Nobel de Literatura del 2023. Yo quería leer un fragmento pequeñito, no todo el mensaje, luego lo pueden buscar porque es hermoso, pero un pequeño fragmentito para celebrar todos al teatro. Cada persona es única y al mismo tiempo como todas las demás. La apariencia se puede ver, es cierto, pero también hay algo dentro de cada persona que le pertenece, que la hace única. Podemos llamarlo alma o espíritu, o bien podríamos no ponerle palabras, simplemente dejar que esté ahí. Al mismo tiempo que somos diferentes, también somos iguales. Las personas de todo el mundo somos fundamentalmente iguales, sin importar qué lengua hablemos, qué color de piel o de cabello tengamos. El buen arte consigue a su manera y de forma fabulosa reunir lo absolutamente único con lo universal. Nos permite entender la diferencia entre lo extraño y lo universal. Al hacerlo, el arte trasciende las fronteras de los lenguajes y los límites geográficos. Reúne no solo las cualidades individuales, sino también las características de un grupo de personas, por ejemplo, las naciones. El arte no se expresa provocando que todo sea igual, por el contrario, nos muestra nuestras diferencias, aquello que es ajeno o extraño. Todo buen arte contiene precisamente eso, algo extraño, algo que no podemos comprender completamente y que sin embargo entendemos de cierto modo. Contiene lo enigmático, algo que nos fascina y por tanto nos lleva más allá de nuestros límites y así crea la trascendencia que todo arte debe contener. Es exactamente el enfoque inverso al de los conflictos violentos que vemos a menudo en el mundo, que alimentan la tentación destructiva de aniquilar todo lo extraño, todo lo único y diferente. Todo buen arte en el fondo gira en torno a lo mismo, tomar lo singular y específico para hacerlo universal. Articula lo único con lo universal, no eliminando lo singular, sino enfatizándolo, dejando que lo extraño, lo diferente y lo desconocido brillen claramente. Es tan simple como esto, la guerra y el arte son opuestos, la guerra y la paz son opuestos, el arte es paz. Feliz fin de temporada a Biografía Pintada de un Circo, feliz inicio de actividades de territorio teatral, feliz Día Mundial del Teatro. ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro! ¡Feliz Teatro!